La Cucaracha Marihuana que fumar Un panadero fue a misa No teniendo que rezar Le pidió a la Virgen Pura Dinero para gastar Un panadero fue a misa No teniendo que rezar Le pidió a la Virgen Pura Dinero para gastar La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar Para Zarape Saltillo Chihuahua para soldados Para mujeres Jalisco Para mujeres Jalisco Para mar, toditos lados Para Zarape Saltillo Chihuahua para soldados Para mujeres Jalisco Para mar, toditos lados La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar La Cucaracha, la Cucaracha Ya no puede caminar Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que fumar Marihuana que fumar Marihuana que fumar Marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar Un panadero fue a misa, no teniendo que rezar, le pidió a la virgen pura, dinero para gastar Un panadero fue a misa, no teniendo que rezar, le pidió a la virgen pura, dinero para gastar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar